¡Suscríbete al canal! ¿Qué fortalezas tiene la región del Darién, entre ellas Capurganá? Capurganá que significa tierra donde abunda el ají, es una población donde el 90% somos de etnia negra y un 10% son mestizos. Este pueblo tiene la fortaleza de tener una gran dotación ambiental, una gran biodiversidad, tanto en recursos ictiológicos, faunísticos y florísticos. Desafortunadamente no se ha explotado nunca la potencialidad de su dotación ambiental que es el turismo ecológico. La mayor parte de la gente viene y no conoce realmente las diferentes especies de flora y fauna. No tenemos guías turísticos capacitados en nuestra dotación ambiental. En épocas otrora me dio tanto dolor cuando vi a unos guías turísticos del otrora Hotel al Mar decir, estamos en Capurganá, Antioquia. Decir que estamos en una conferencia turística, en una reunión turística y cantar el himno nacional de Antioquia. Entonces decir que Antioquia es la mejor esquina de América cuando la mejor esquina de América es el Chocó. No tener los beneficios de zonas de frontera apartado y turbo y no tener los beneficios de zonas de frontera los pueblos fronterizos que son los municipios de Acaldí, Undía, Riosucio y Carmen del Marien. Ponerles dificultades y problemas a los nativos fronterizos si traen algún insumo desconociendo la ley de la DIAN que todo fronterizo tiene el derecho a traer 2.500 dólares en mercancía. Sea la que sea, son de las grandes fortalezas nuestras y desafortunadamente no tenemos, digamos, dolientes externos en los grandes niveles gubernamentales. ¿Qué podemos cambiar? Podemos cambiar muchas cosas. Capurganá tiene tres grandes problemas ambientales. Uno es el manejo de residuos sólidos, el otro es el vertimiento de aguas hervidas y el otro es la contaminación por ruido. Yo soy líder del proceso de comunidades negras y en este momento además tengo otra camisa puesta. Soy coordinador de la regional Darien, que es la responsable del manejo de la dotación ambiental y de los recursos naturales. Necesitamos autoridades civiles comprometidas porque es injusto. Ayer estuve en Sapsurro y me di cuenta que el jefe de la policía municipal, que es el alcalde, casi que desautoriza a la policía porque da unos permisos directos de amanecer, digamos, picó hasta las 5 de la mañana. Y más sin tener en cuenta que hay unas normas ambientales que están por encima del gobierno local, regional, porque son nacionales. ¿Qué podemos cambiar? En este momento, Jacepca, que es la empresa nuestra que administra la prestación de los servicios, tiene una multa de 47 millones de pesos dada por la corporación porque están dándole mal uso al relleno sanitario, pero Jacepca no tuvo una asesoría directa y hay entidades del Estado que deben de asesorar a Jacepca para que pueda prestar eso. Entonces, eso es responsabilidad directa del municipio y nosotros como comunidad, a través de Jacepca, estamos sufriendo esas falencias. ¿Por qué? Porque el municipio debe de responsabilizarse. En este momento, Jacepca tiene una multa de 47 millones de pesos y es injusto. ¿46? 47. Y es injusto. Es injusto porque Jacepca recibió ese relleno sanitario pero no tenía las condiciones de capacitación previa para poder darle uso. ¿Qué podemos cambiar? Tenemos una población infantil que necesita un sólido proceso de capacitación porque nosotros creemos que el trasfondo del desarrollo humano y social es el educativo. Somos descendientes de esclavos, pero la consolidación de nuestra libertad solamente se puede dar en el momento que estemos completamente capacitados en todos los aspectos sociales, económicos y culturales del territorio colombiano. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes para los compañeros de nuestra comunidad y los que no me conocen tan bien. Mi nombre es Manuel Tito Córdoba, gerentería, chocuano el 100% atrateño. Y mis primeras palabras son un agradecimiento y un elogio a la gobernación de Chocó que en 40 y... ¿cuántos años tenemos? Del 48 al 2003, 60 y pico de años. En 60 y pico de años, única vez que veo yo que hay una administración de Chocó que se vincula al municipio de Acández con todos sus conocimientos porque no la había habido. Solo vienen aquí a buscar los votos. Cuando tienen los votos se olvidan de nosotros. Se olvidan de nosotros. Y eso nos molesta mucho. Y este señor gobernador, doctor Rugiberto Murillo Urrutia, por hacerle un bien a una comunidad, manejando los recursos de Codechocó, siendo la plata de Codechocó para el desarrollo de Chocó, y por reparar una escuela que se estaba mojando a la vista indiferente de unos gobernadores de turno, le costó la gobernación, no lo dejan gobernar. Y el más dolor que les dio a los enemigos del progreso de Chocó, que en seis meses ocupó el primer puesto en gestión ante 32 gobernadores, ante 31 gobernadores, y pasó por encima de Antioquia, que es la más educada, según los antioqueños que se olvidan cada rato en Radio Litoral. Y que se ha vinculado a esto, y que de aquí le mando un mensaje, que se vincule con una chirimía aquí en Capuganá, que esto es Chocó, y que todo evento que hacen en Urabá, ahí tienen una chirimía en Chocó, y aquí siendo tierra chocóana, y la cultura es de la costa, van a través de una banda de música, que no es nuestra cultura de nosotros, eso es. Y por ese lado, y por otro lado, aquí tenemos mucha fortaleza en Capuganá, tenemos una zona coralina, de arrecíes coralinos desde Tarena hasta el Cabo Tiburón. Unos sumerales, desde la desembocadura de Río Zuriquí, desde Río Zuriquí, hasta el Cabo Tiburón, hasta la punta de Tarena, que todo eso es tierra chocóana, todo eso es tierra del departamento de Chocó, no es de Antioquia. Los límites de Chocó con Antioquia son, este mensaje también va para el Agustín Codazzi, son en la desembocadura de Río Zuriquí, y lo tienen aquí en la Boca de Tarena, allá. Que se metan en eso, que necesitamos nuestra tierra. Y en Capuganá tenemos muchas fortalezas turísticas, yo soy guía, señores, tengo más de 6 o 7 años de estar llevando gente de Tacarcula, de Andalotora Beatriz, y he salido muy felicitado por mi modo de saber el nombre de la región. No, decía el compañero ahora, a mí me da dolor cuando unos guías de turistas le dicen a los turistas que se van de aquí engañados, porque se van hechos con mentiras. Y la culpa no la tienen esos guías inexpertos, sino los dueños de hostales, y pues esas nativas, porque los hoteles fundamentados tienen sus guías. Y los dueños de hostales buscan unos peladitos y se oran a los turistas para que los lleven a echarle mentiras, no saben la historia. Los otros dijeron por ahí, ¿qué es que es Narcisa Nava? Estábamos ahí con un señor Virgilio que aquí todos los conocieron. No, esa es una india que existió aquí y se llamaba Narcisa Nava. ¿Qué tal son? Cuando le dicen al turista, no, aquí estamos en Urabá. Nosotros no tenemos Urabá, el Chocó no tiene Urabá. Para la información de Colombia del Mundo, el Chocó no tiene Urabá. El Chocó tuvo a Aldarien y a Urabá hace 100 años. Cuando nosotros limitamos con Córdoba en Punta del Rey, y usted oye en turba en los noticieros, que lo que pasa en el Urabá antioqueño y chocano es un error, y eso lo estamos aceptando. Nuestras culturas han sido pisadas por las culturas foráneas. Debemos rescatar nuestras culturas, tenemos que tener una identificación como chocanos que somos, no la tenemos. Nos da vergüenza defender nuestro departamento. ¿Por qué razón a mí me da vergüenza defender al Chocó? ¿Pero el Chocó abandonado tiene abandonado? Pues nosotros tenemos la culpa, porque no hay unión. Es una tristeza muy grande cuando aquí yo veo pasar unos guías, le dicen, no, esto aquí es tierra, es una isla. Capurganá no es una isla. Capurganá, el municipio de Acandí, no es una isla, es tierra firme. Tenemos el privilegio que no lo tiene ningún municipio fronterizo de Colombia, orilla del mar Caribe, a tener las dos costas como las tiene el departamento de Chocó. Es la fortaleza primero. Segundo, me dio tristeza el día del paro, cuando el señor Lázaro López Álvarez escribió para todos los medios que a Capurganá no se podía venir porque no había garantía de seguridad para él. Y me dijo un trabajador, que ojalá estuviera aquí comentar el nombre, que Lázaro no venía más aquí porque tenía miedo de abucear que le van a meter un cuchillo por la espalda. A mí me dolió mucho eso. Y el día que vino el general, el coronel Mejía y el general Guzmán, que le preguntó a los turistas que están aquí, están secuestrados, dicen, nosotros aquí no estamos secuestrados. Aquí los trajeron, nosotros aquí no estamos secuestrados. Nos cogió un paro y esta gente tiene toda la razón de hacerse el paro. Porque aquí fuimos tratados de terroristas, subversivos y secuestradores. Porque reclamamos nuestros derechos, señores, de la televisión. Y después, cuando él regó todo eso, después abrí el hotel. Y el día que se paró el paro, llegaban extranjeros. Y aquí están los extranjeros, como ustedes lo han visto. Aquí hay europeos, aquí hay asiáticos que no han venido. Y en una parte que no haya seguridad, extranjeros no vienen. Entonces, una sola persona le regó la mala fama a toda una comunidad turística. Que no es así. Mi nombre es Claudia Inés Montoya Toro. Soy habitante de Capurganá desde hace 12 años. Tenemos un problema delicado y grave, que es el tema de residuos sólidos. El tema de manejo de residuos sólidos aún no lo hemos podido solucionar. Con un botadero a cielo abierto que está trayendo enfermedades, roedores, animales con infecciones. Y que está contaminando el río Capurganá. Porque los lixiviados que salen del basurero, porque es un basurero. No un relleno sanitario, está causando graves problemas. Esperamos que las organizaciones ambientales, desde el Ministerio de Medio Ambiente, Codechocó, Gobernación, Alcaldía de Acandí, estemos unidos muy pronto para solucionar el problema de los residuos sólidos. Porque la comunidad no resiste más las dificultades con esta problemática. Además de las aguas hervidas, que ya están empezando a ir a caños, a quebradas, al río Capurganá. Y que están empezando a generar una contaminación muy grave, no solamente en los ríos, sino también en el mar. Necesitamos la solución a problemas educativos, de salud, del deporte. Porque son una comunidad que no está bien, una comunidad que no está con sus necesidades satisfechas. Es una comunidad que difícilmente puede prestar buenos servicios turísticos. Aunque en realidad, esta comunidad se caracteriza, a pesar de todas las problemáticas, por tener muy buena disposición, excelente voluntad para atender bien al turismo. Mi nombre es María Berlides de Río. Me desempeño como inspectora local de Capurganá. Para nuestros niños, ¿qué es la prioridad de Capurganá? Necesitamos una cancha, necesitamos una cancha de fútbol, una cancha de micro, necesitamos una cancha de baloncesto. Necesitamos mucha cultura para nuestros hijos, porque en realidad se nos están saliendo de las manos. Con el colegio, necesitamos un colegio nuevo. Necesitamos muchas cosas para el colegio, porque el colegio está en muy malas condiciones. El techo está que se cae, esas paredes están horribles, todo el servicio del colegio. Lo único que tenemos en este momento, que ha mejorado un poco, ha sido el servicio de los profesores, porque tenemos todos los profesores completos. Mi nombre es Dargun García, yo soy líder deportivo aquí en la comunidad. Pues en el tema deportivo aquí en esta comunidad estamos cero. Cero apoyo, pues en la de la alcaldía no existe apoyo en el deporte aquí en Capurganá. Por el lado de la gobernación ahora mismo, sí me está dando mucho la mano el gobernador. Eso es histórico, porque aquí hay una cosa que se llama Indecho, que es que maneja el deporte a nivel departamental. Pues para estos lados, para esta zona, para este corrimiento que pudiera haber nunca existido. Pero ahora por medio, directamente el gobernador, sí nos está dando unas ayudas, nos está apoyando mucho en la actividad deportiva. Yo aquí tengo el trabajo con unos niños de 9 a 12, de 12 a 14, y de 14 a 21 y 21 a 50 años. Pero tenemos una deficiencia en el tema de implementación y en el tema de cancha, de escenario deportivo. No tenemos una cancha deportiva, no tenemos una cancha de fútbol, no tenemos una cancha de microfútbol, de baloncesto mucho menos, y mucho menos tenemos implementación. Entonces, ojalá el gobernador nos esté escuchando y nos ayude a conseguir una cancha de fútbol, nos ayude a conseguir una cancha de microfútbol, y todo lo que concierne a los deportes que estamos hablando. Bueno, mi nombre es Manuel Julio Rodríguez, yo vengo trabajando en el tema del ecoturismo. Tenemos preocupaciones grandes debido a la problemática que tenemos con la destinación final de los residuos sólidos. Ese es un tema que nos preocupa a todos, más cuando uno quiere trabajar en un tema del ecoturismo que tiene que ver mucho con la parte ambiental. Bueno, buenas tardes, mi nombre es José Montevergara, soy funcionario de la Policía Nacional, igualmente trabajo aquí, me desempeño como patrullero aquí en la estación de policía de Capurganá. Debería mejorar aquí el corregimiento, digo yo, que es el comportamiento de algunos de los habitantes de aquí de Capurganá, porque es que solo el turismo, el turismo viene y ve el comportamiento de los ciudadanos de aquí, o sea, del que vive aquí, que cómo es, porque ya viene el turismo a saber cómo viven, o sea, si son amables, si son, si respetan, si me entiendes, porque hay unos que son desadaptados. Ahora se nos ha puesto un problemita, pero yo creo que ese problemita se va a resolver, lo que es la luz y un poquito la música muy alta. Porque estamos bastante preocupados con esa situación del turismo, porque uno vive del turismo, y a mí me gusta el turismo, y al no haberlo, sí, se pone una cosa como muy dura. Mi nombre es Rosley Vergara Guzmán, soy la representante legal de ASEP-KSP, que es la Junta Administradora de los Servicios Públicos de Capurganá. Prestamos el servicio de energía eléctrica, de apoducto y de aseo en el corregimiento de Capurganá. En estos momentos estamos pasando una difícil situación en el tema energético, como es de conocimiento nacional, todas las zonas no interconectadas. En Capurganá no sucede nada diferente al retraso del giro de los subsidios por parte del Ministerio, lo que ocasiona en algunos casos apagones o razonamientos. El gobierno, y no se le puede mentir a la opinión pública, que las empresas que tenemos la prestación del servicio de energía eléctrica en Capurganá y en Acandí, cabecera municipal, no contamos con el piso financiero para garantizar una eficiente prestación del servicio. Necesitamos que el gobierno central, a través del Ministerio, nos gire oportunamente los subsidios. Solamente así podremos prestar un servicio medio normal. Es por esto que los habitantes del municipio de Acandí, del corregimiento de Capurganá y del corregimiento de Sapsurro, le hemos solicitado al Ministerio de Minas, le hemos solicitado al gobierno nacional, en diferentes formas, en diferentes manifestaciones, que por favor retorne la empresa de Gensa S.A. a operar el servicio en estas localidades, ya que es la presencia del gobierno en esta zona. En el tema de la prestación del servicio de acueducto y aseo, que también lo prestamos nosotros, Jacepca presta un servicio de agua las 24 horas del día. El servicio es muy continuo. Presentamos algunas dificultades económicas, debido a que el gobierno local, municipal, especialmente el alcalde de turno, el señor José Gabriel Olivares, no nos ha hecho el giro de los subsidios correspondientes a acueductos, los cuales entrarían directamente por parte de agua potable y saneamiento básico. Estos subsidios no han ingresado a la Junta desde hace 20 meses que está Gabriel aproximadamente al frente de la Administración Municipal, lo cual le ha causado a Jacepca un gran impacto financiero.